¡Hola chicos! Hoy día, o el día que subo este video, les voy a hablar de los primeros capítulos lanzados de la nueva serie en el universo de Star Wars y en Disney Plus, Obi-Wan Kenobi. Esta serie se sitúa 10 años después de la caída de la República, 10 años desde que Anakin cayó al lado oscuro, en que los Jedi fueron ejecutados bajo la Orden 66, y la serie hace muy bien dándote un opening, mostrándote todo esto. Y nos ubica un poco en cuál es el contexto cultural, social, político de la galaxia en este punto, y también un poco de la mentalidad de Obi-Wan en este momento, donde piensa que su única función es mantener al hijo de Anakin a salvo, y vivir su vida, su día a día, ocultándose y logrando sobrevivir a la masacre que aún siguen cometiendo los Jedi. Es aquí donde vemos la introducción en live action de los inquisidores, que fueron presentados, bueno, para mí al menos, en Rebels, tíos Jedi, o personas con habilidades en la fuerza, que fueron entrenados en el lado oscuro y se dedican a cazar Jedi. La verdad es que no recuerdo claramente si esta idea la introdujeron en Rebels, pero funciona muy bien para al menos situar un poco más el background de los inquisidores. Y creo que en líneas generales este show tiene mucho potencial para crecer. Espero que a pesar de que juegan con muchas líneas de la nostalgia de los fans de la trilogía original, porque es Obi-Wan, y junto a él vienen una serie de personajes que creo que la mayoría conoce, espero que estos datos de la nostalgia se unan bien y me tracen una historia muy concreta. Porque sí, el inicio lo sentí un poco débil, la introducción de los inquisidores para mí fue un poco débil, pero poco a poco ha ido creciendo el interés que tengo en la historia, con el involucramiento de otros personajes, que lo voy a decir en la parte de spoilers, que llaman más mi atención, pero sigue basándose en la nostalgia. En verdad espero que este show, los creo que son seis capítulos, sepan narrar una historia original que no se aguante simplemente en la nostalgia. que sí se puede basar en los cimientos de las trilogías que ya conocemos, especialmente si vamos a tratar un personaje como es Obi-Wan, pero que construye más de esto, que desarrolle un poco más el personaje, porque en sí Ewan McGregor hace un muy buen trabajo como Obi-Wan, es uno de los, creo que incluso aquellos que odian las precuelas, aman la interpretación de McGregor como Obi-Wan. Así que espero que funcione, espero que la historia lo sostenga lo suficiente, y espero que los capítulos que quedan sigan narrando una historia dinámica, una historia única y una historia capaz de sostenerse por sí misma. Ahora entraré un poco más en los spoilers. En el inicio pensé que la serie se iba a basar en Tatooine, parece que era simplemente el punto de inicio. Y la serie se abre con una de las mejores escenas que he visto últimamente en Star Wars, que es con la Orden 66 siendo ejecutada en el templo, donde vemos a una maestra Jedi defender a su grupo de alumnos. Esta escena le dio un poder muy interesante al opening de la serie, con las típicas notas musicales que todo el mundo conoce para este momento de la Orden 66. Y vemos también cómo algunos de los Jedi lograron escapar, lograron refugiarse y huir de lo que había pasado. Y aquí vemos a un grupo de niños huir. Si este grupo de niños va a jugar un papel más adelante, no lo sé. Terminando esta escena, la siguiente parte que te muestran es los inquisidores llegando a Tatooine y buscando a un Jedi, que ayuda a proteger a un comerciante de la zona. Y aquí vemos que este Jedi que están buscando es relativamente joven. Para los 10 años que han pasado, podría haber sido uno de este grupo de niños que logró escapar al inicio de la serie. Espero que nos presenten a más de este grupo, porque me parecía muy interesante esto, pero a la vez nos da una idea de que los pocos niños que lograron sobrevivir a la masacre aún mantenían su conexión con la fuerza. A pesar de que el lore de los inquisidores es muy interesante y a pesar de que la introducción en la serie animada fue muy fuerte y muy buena, es aquí donde empiezo a tener problemas con la serie. Siento que los diálogos entre ellos se sienten muy trillados. No tengo el miedo que sentí cuando vi a estos personajes de forma animada. Y esos dibujos eran para niños supuestamente, pero sentí más miedo viendo los inquisidores ahí que viéndolos aquí. Y sí, sé que el lado oscuro de la fuerza son más temperamentales y el tipo de drama telenovelesco de poder que hay entre ellos. Hubiera preferido que los personajes trabajaran estos temas de forma más inteligente, porque si algo eran los inquisidores eran muy inteligentes en su forma de actuar. Y esto la verdad era muy predecible. Todo lo que pasó con los inquisidores hasta el segundo capítulo fue muy predecible. Y debido a eso es que hace que el impacto de los villanos que quería conocer más, lo que llamó más mi atención en el tráiler, me dejara sintiendo no satisfecha y con esperanzas de que mejor eso sí, porque aquí viene la otra parte, vemos a Obi-Wan ser el hombre sin fe, que debería haber sido después de todo lo que ha pasado, con el trauma de haber vivido lo que vivió, de haber perdido a Anakin. Me gusta ese conjunto de escenas que te muestran en sus pesadillas, esa conexión que tiene con la fuerza, con sus maestros y con Anakin, que fue básicamente su hijo. Me pareció muy bueno que pusieran estas escenas para demostrar el estado mental de Obi-Wan. Han pasado 10 años, ha decidido no ser un Jedi, y se está ahí para proteger al niño y tiene deseos de entrenarlo, pero ni siquiera son deseos que él lo quiere entrenar, más allá de que debe ser entrenado. Y también te permite lograr al final de la segundo episodio donde se entera de que Anakin está vivo, de que Anakin se convirtió en Darth Vader. Fue interesante establecer esto, que él no sabía, que él pensó que mató a su aprendiz, que pensó que mató a su hijo y que eso era uno de los pesos más grandes que tenía. Pero el hecho de que saber que está vivo y es el máximo lore oscuro, va a jugar un factor muy interesante, espero que para el final de la historia. Y, por otro lado, el momento que a mí me gustó, o al menos se podría decir de Saving Grace, de esta historia, es que, a pesar de que el tráiler te mostró a Luke, y quizás más adelante llegue a jugar Luke, algo importante, me gustó que te narraron un poco más la vida de mi personaje favorito, Leia Organa. Vemos a Leia de niña, cómo se lleva con sus padres, lo audaz y lo renegada que es, como lo era su madre, que hace una referencia muy clara a eso. Y que, de alguna forma, Natalie Portman, cuando interpretó a este personaje, la mamá de Leia, lo interpretó considerando lo que había visto en la trilogía original, que aquí se mantiene esta pequeña actriz, está interpretando una versión muy joven, muy desenfrenada, de la princesa Leia. Vemos su conexión con sus padres, vemos un poco más de Alderaan, que es un poco triste también, debido a que ya todo el mundo sabe lo que pasa con Alderaan. Y la vemos interactuar con Obi-Wan Kenobi. El show establece que uno de los inquisidores está obsesionada con atrapar a Obi-Wan, y, debido a la relación de Bell Organa con Obi-Wan, saben que secuestrando a su hija van a lograr que él vaya a rescatarla. Me gusta que, de alguna forma, inqueen en el hecho de que ella también es hija de Anakin. Algo que, la verdad, debido a cómo se movieron las otras trilogías, debido a cómo se movió la última trilogía, debido a este espacio de tiempo que no hicieron películas y que los actores originales envejecieron, me hubiera gustado ver, yo al menos más de Leia, Leia dominando la fuerza y usando la fuerza para sus propios beneficios, para sus propios ideales, no como una Jedi en sí, sino como la líder que siempre ha sido. Y me gusta que establecieran este espíritu rebelde en ella y una inteligencia muy capaz. Un poco trillado algunos diálogos para una niña de 10 años, pero aún así, muy atractivo de ver y muy nostálgico. Y este mundo de Alderaan con este espíritu tan alegre y tan desafiante que tiene, que hace que mi opinión sobre estos dos primeros capítulos sea más positiva y eso hace que me preocupe un poco cómo se va a mover la historia. Puede ser que me equivoque, puede ser que el inicio se toque la nostalgia, pero que poco a poco esos detalles se vayan dejando atrás para narrar una mejor historia. Sí me dejó emocionada de ver los siguientes episodios y espero que en verdad la historia que cuenten sea una interesante. ¡Nada más! Creo que eso es lo más importante del episodio, de los dos episodios que han salido. Si lo han visto, me dejen en sus comentarios qué les pareció, si les gustó la introducción de los inquisidores o no y si la historia les está llamando la atención o no. Y nada más, si no se olvidan de darle un like, se suscriben al canal suyo todas las semanas. ¡Cuídense! ¡Chau!